El Bayern de Múnich le ha transmitido al Real Madrid un cambio en las condiciones del traspaso. Todavía no hay comunicación directa entre los dos clubes, pero sí que están filtrando sus respectivas posturas para meter presión a la otra parte. Así es como el Bayern de Múnich le ha hecho llegar al Madrid la situación actual. En un primer momento, el Bayern de Múnich pedía 60 millones de euros por su futbolista. Según las últimas informaciones, al Real Madrid le ha llegado que el club alemán estaría dispuesto a bajar el precio hasta los 50 millones. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Esta cantidad todavía estaría lejos de los 30 a 35 que se plantea pagar el Madrid en estos momentos, pero es una buena noticia, porque demuestra que el Bayern de Múnich no está dispuesto a perder a su jugador como agente libre. Será un fichaje en el que habrá que tener mucha paciencia. Sin embargo, la situación no tiene por qué alargarse. El Bayern de Múnich quiere encontrar un buen sustituto que ocupe el lugar de Alfonso Dídez, que es uno de los mejores del mundo en su posición. Durante esta última temporada ya han comenzado a adaptarse, porque el lateral canadiense jugó mucho menos de lo habitual. Ahora lo lógico es que le acaben vendiendo para que todas las partes salgan ganando. Mientras tanto, al Real Madrid el entorno del jugador le sigue transmitiendo tranquilidad. Dídez está decidido a unirse al proyecto, por lo que ahora todo es cuestión de tiempo. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.